Ya llegué Desde esa muñequita vamos a bailar Bailando el carazo te voy a enseñar Se trata de bailar y tu cuerpo girará Saltando las caderas chocará Y choca las caderas sin parar Bailando este ritmo Chocando las caderas sin parar Bailando la espalda y Chocando las caderas sin parar Moviendo tu cuerpo Chocando las caderas sin parar Yo quiero que lo baile La gente Deca de caderas yo voy A bailar 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 Y ya llegué Desde esa muñequita vamos a bailar Bailando el carazo te voy a enseñar Se trata de bailar Y tu cuerpo girará Saltando las caderas chocará Y choca las caderas sin parar Bailando este ritmo Candente Chocando las caderas sin parar Bailando la espalda y De frente Chocando las caderas sin parar Moviendo tu cuerpo Candente Chocando las caderas sin parar Yo quiero que lo baile La gente Deca de caderas yo voy A bailar 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 A bailar Gracias por ver el video